El lote número 110, lote número 110 es una hembra de levante de 220 kilos, llegó de Puerto Triunfo y la base por ella es de 5500, 5500 es la base por esta hembra de levante del lote número 110 y fue pesada a las 10 y 4 de la mañana, 10 y 4 de la mañana a la hora del pesaje de esta hembra de levante del lote 110.